humana fueron necesarias para salvar la vida de dos jóvenes que ingresaron a la playa Marbella, no apta para bañistas. El oleaje en su punto más alto arrastró a uno de ellos y a su amigo que entró al mar a ayudarlo. Agentes de la unidad de salvataje de la policía rescataron a estos muchachos y tiene que tener usted mucho cuidado porque este fin de semana también se espera oleaje anómalo. Bueno, buenas noches, bienvenidos a 90 Noche y esto es lo que pasó en Lima, pero en este momento, ¿qué es lo que está pasando en Piura? Leonardo Cabrera, nuestro enviado especial, tiene la información. Buenas noches. Así es, continuamos en el centro de Piura con el agua en las rodillas. La verdad, la situación sigue complicadísima. Hace unos momentos ha empezado nuevamente a llover. Esta situación, lamentablemente, se está viviendo en el corazón de Piura. No sabemos en realidad qué es lo que vaya a pasar durante esta madrugada porque ya desde hace varias horas empezó una intensa lluvia, finalmente culminó hace algunos minutos y nuevamente ha empezado. Lo bueno, Lorena, es que ha llegado personal del ejército aquí y te comento además que Piura no duerme. Los vecinos están en las puertas de sus casas alarmados, en realidad, esperando ojalá que no ingrese el agua hasta sus casas porque esto se sigue incrementando. Esto es debido al desborde de una canaleta del río Piura. El río Piura se ha desbordado porque ha llegado a su máximo nivel, dos mil metros cúbicos por segundo. Estamos aquí precisamente con un vecino. Señor, ¿cuál es su nombre? Fernando Casanova. Señor, lamentablemente continúa lloviendo, pero al menos alguna ayuda ya está llegando. No, imagínese, a raíz del reportaje que ustedes hicieron hace un oro y media, ha llegado cuatro motobombas de parte del ejército, de parte del ejército a cargo del coronel Fernando Lee. Y eso es una bendición y lo queremos agradecer públicamente y también a ustedes, porque a raíz de lo que han visto, por lo menos nos traen esta ayuda. Son cuatro motobombas que le están haciendo funcionar, como usted ve, y la verdad que para menguar en algo, en algo lo que estamos pasando. Ahora, ustedes van a permanecer aquí en vigilia, en realidad, esperando que el agua no vaya a entrar a las casas. Por supuesto, por supuesto, porque el río ha bajado un poquito, pero de todas maneras tenemos que estar... Bueno, la lluvia se continúa, ¿no? Ha empezado lluvia nuevamente, la verdad que sí. La verdad que nuevamente agradecimiento a Frecuencia Latina por ustedes. Estamos con esta bendición de cuatro motobombas. Gracias, señor. Sí es parte de nuestro trabajo, pero es lamentable, Lorena, lo que se está viviendo aquí. En estos momentos, te comento que está lloviendo torrencialmente en su llana. Hay una tormenta eléctrica. Está a punto de desbordarse una vía, y una vía que precisamente conduce agua producto a la caída de una quebrada. Aquí estamos con otro señor también, que más temprano estábamos conversando con él. Señor, afortunadamente algo de ayuda está llegando, pero de todas maneras el riesgo es latente, ¿no? Sobre todo para los niños, el tema de la contaminación. Sí, en realidad han venido las personas del ejército peruano, lo que se agradece bastante. Es sorprendente que las personas que deberían venir no vienen. Las autoridades políticas de Piura brillan por su ausencia. Seguimos realmente sorprendidos porque ante una situación tan, tan desastrosa como esta, se puede ver aquí la Corte Superior de Justicia inundada. Mañana sale el sol seguro con fuerza y esto va a ser un pestilente, la verdad, de un amor terrible. Tenemos que cuidarnos, el Ministerio de Salud debería venir mañana para hacer una verificación de las casas, de los niños. Acá hay bebés, acá hay recién nacidos, hay muchos niños aquí que se van a ver afectados por las aguas hervidas que están mezclándose con el río. Bien, gracias, señor. Nosotros vamos a seguir sin duda, Lorena, aquí informando todo lo que suceda en Piura. Mañana y noventa sábado, el domingo también, el noventa domingo y toda la información completa y detallada también en reporte semanal. Estoy buscando acá cómo bajar. Sí, para mostrarles, ahí está, justo el personal del ejército que está en este punto. Así que vamos a ver finalmente qué es lo que sucede durante esta madrugada. Vamos a estar despiertos a ver si es que finalmente el agua logra ingresar las casas, si es que la lluvia continúa y vamos a hacer todo lo posible de verdad para trasladarnos hasta Suyana y ver la situación que en estos momentos está padeciendo todos los pobladores de Suyana. Lorena. Muchísimas gracias, Leo, por la información. A ti y también a Jaime Carrillo, tu camarógrafo, por estar registrando lo que pasa. Y si eso en alguna medida sirve para que las autoridades sepan a dónde tienen que ir, dónde deben distribuir la ayuda, bienvenido sea. Ya después sacaremos una evaluación de qué cosas se pudieron hacer mejores en esta emergencia. Gracias por la información. Y vamos a hablar de lo que pasa en la capital. Tiene que tener mucho ojo. Hablábamos de la situación del holaje anómalo. Pero hay otro problema. Si usted, por ejemplo, planea este fin de semana ir al sur, hay que tener cuidado porque en Mala el tema está complicado. Se salió el río. El agua en la zona le llega al cuello a los vecinos. Esta es la única forma como los pobladores pueden trasladarse. Y están aquí solamente en la entrada de Mala. Como ustedes pueden observar, el agua llega hasta un metro de altura. Demasiada el agua. Nunca se pensó que iba a entrar de esta magnitud. Ustedes en brigadas para estar viendo justamente dónde se está posando esta agua. Donde se está posando el agua, sí. Note usted, a lo lejos, el desborde del río los ha inundado literalmente hasta el cuello. Es sumamente riesgoso e insalubre la situación en la que viven estas familias, quienes lo han perdido todo, algunos, inclusive la esperanza. Todo se ha tapado. Nada, ni maceta, ni bolsa, nada he podido rescatar. Su humilde casa no se puede ni divisar. Está bajo el agua. Es lo mismo que vive el acróbata Joel, quien a lo lejos contempla la carpa del circo que levantó por primera vez hace 35 años y que hoy está completamente bajo el agua. Todo eso es la carpa envuelta ya, ahora enrollada. El temor que el río incremente aún más su caudal hace que las familias duerman hasta en los techos. Sí, como ven, todo lo hemos puesto acá. Ya, como sea, nos hemos acomodado porque la parte de allá está todo con agua, no tenemos en dónde dormir y como sea aquí nos hemos acomodado al menos para pasar la noche. Mientras unos están en los techos, otros duermen en las combis. Adela Ruiz ha hecho del borde de la Panamericana Sur su nuevo hogar. Y luego que pase esto, volver a empezar en cero. Volver a empezar ahí, pues hasta mientras que seque el agua. El pánico que la fuerza del río Mala incremente es latente en estos pobladores. Necesitan carpas, agua, comida. Las pocas tiendas que abren venden cada lata de atún a 10 soles. Es momento de demostrar nuestra solidaridad. El río Piura, el río Mala. ¿Qué está pasando en Chosica? Allí el caudal del río Rimac se ha incrementado producto de las lluvias. Ahí lo está viendo. La fuerza del agua arrastra rocas que han debilitado las bases de los muros de contención. Esto a la altura del puente colgante de Chosica. Varios vecinos se asoman para ver cómo sube el caudal que pone en riesgo a las familias que viven cerca. Por cierto, tiene que tomar precauciones también porque hasta las 5 de la mañana del sábado la carretera central va a estar cerrada por la limpieza de la vía tras la caída de rocas. En otras noticias, esta tarde fue hallado muerto el reconocido chef peruano Marco Vera Bustamante. Su cuerpo estaba en un departamento de San Isidro que alquiló. Vera era reconocido por ser embajador de la comida peruana en Austria y llegó al Perú en enero para recibir un nuevo galardón. Fue al interior de este edificio que la policía, tras ser alertada de un fétido y extraño olor, llegó hasta el departamento que Marco Antonio Vera Bustamante ocupaba desde enero de este año, cuando los agentes ingresaron al inmueble ubicado en el séptimo piso. Encontraron el cuerpo sin vida del chef, tendido boca abajo en una de las habitaciones. De inmediato los peritos en criminalística y el fiscal provincial acudieron hasta la cuadra 15 de la avenida Jorge Basadre en San Isidro. Pasaron cerca de cuatro horas, tiempo que duró la inspección a todo el departamento que Vera Bustamante había alquilado, pues estaba solo de visita en nuestro país. Se ha encontrado el cadáver nada más, y que está ya con avanzado estado de descomposición, más o menos entre 28 y 32 horas, y pasadas las 27 horas ya está bastante embalonado. ¿Es un rastro de violencia? ¿Cómo dicen? ¿Hay algún rastro de violencia? No hay ninguna evidencia, o sea, que arroje, o sea, que hubiera existido violencia, o sea, por el momento, pero todo se va a descartar, o sea, con la necrosis de ley y con las investigaciones que se va a encargar la policía. Marco Vera, chef peruano que dejó el Perú a los 14 años, se había establecido en Viena, Austria. Padre de un niño y destacado empresario, supo posicionar su restaurante comida peruana Lima 56 en dicho país, razón por la cual le valieron múltiples reconocimientos. El último de ellos lo recibió el 3 de febrero en Lima, evento para el cual regresó a nuestro país, como se aprecia en esta fotografía. El chef fue también condecorado con el premio Miradas 2016, el cual reconoce a los peruanos más exitosos en el mundo. El éxito de ver a Bustamante también alcanzó a ser reconocido por futbolistas como Jefferson Farfán, Alberto Solano, André Carrillo y hasta el mismo Paolo Guerrero. Hasta su restaurante lo visitó el tenor Juan Diego Flores, con quien posó en esta fotografía. Además de Jefferson Farfán, con quien sostiene una camiseta de Alianza Lima. La familia de reconocido chef peruano llegó a este lugar y prefirió guardar silencio. Se sabe que la madre del empresario gastronómico llegará este sábado a Lima para definir si los restos de Marco Antonio serán enterrados aquí. En tanto, los exámenes médicos forenses determinarán las causas exactas de su muerte, pues si bien este sufría de diabetes, los rastros de sangre hallados al costado de su cuerpo y el hecho de que habría recibido la visita de una mujer horas antes de su muerte, son materia de investigación. Dirín Crilima tiene el caso. El párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en la Victoria denunció un acto sacrílego. Fieles y vecinos han quedado devastados tras encontrar la imagen de la Virgen destrozada. Su rostro estaba hecho trizas así como todo su cuerpo. Sus fieles estaban conmocionados. Ver a la Virgen de Guadalupe destrozada en el suelo les partía el corazón y el alma. No entendían quién había podido hacer tamaño sacrilegio, pero en medio del dolor se juntaron para rendirle un último homenaje a la Virgen, prenderle unas velas, dejarle una rosa y rezar por el alma de sus atacantes. Me doy con la sorpresa, digamos, que encontrar la imagen de la Virgen en el suelo, totalmente destrozada, como ustedes ven, y conmocionado también, digamos, por este atentado contra la fe del pueblo católico. Tocan las fibras más íntimas de nuestro corazón y sobre todo el dolor de ver que esto es como tocar a tu madre, ¿no? Y la Virgen, pues aquí, como la vemos, destrozada en el suelo, totalmente golpeada. El hecho ocurrió la madrugada del viernes. La imagen estaba sobre un altar en los exteriores de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Balconcillo, La Victoria. Yo creo que esto es algún desadaptado, no sé yo, porque acaban de estar también acá, las hermanas acaban de enterarse que la imagen del corazón de Jesús también se llevaron. Ahí no la destrozaron, pero se llevaron la imagen del corazón de Jesús. La imagen de la Virgen estaba cerca a un parque y todo el que pasaba por ahí le rezaba pidiéndole su tierno cuidado. Es que los vecinos de Balconcillo y las cargadoras de la Virgen de Guadalupe consideran que la imagen les brindaba protección. Y los ex directivos de la empresa, Graña y Montero, se presentaron ante la Comisión Lavallato del Congreso para negar haber conocido o participado del pago de coimas de Odebrecht, tal como aseguró Jorge Barata. Por su parte, José Graña, expresidente del directorio, ha asegurado que la empresa está arrepentida de haberse asociado con la empresa brasileña. Ni nuestra empresa ni nuestros ejecutivos conocieron, gestionaron o realizaron pago alguno, realizado algún tipo de soborno o reembolso. Desmintió a Jorge Barata y negó que su renuncia a la presidencia del directorio de Graña y Montero haya sido por el testimonio del ex directivo de Odebrecht, quien dijo que todas las empresas asociadas conocían del pago de coimas a funcionarios. No puede existir prueba de que nosotros supiéramos ese tema. Él lo dice claramente, que ellos habían pagado y después nos informó, cosa que no tiene mucha lógica. Lo que pasa, presidente, que lo que no tiene mucha lógica es que haya un consorcio de distintas empresas y solo una de ellas pague una coima para que todas las demás empresas se beneficien. Eso es lo que no tiene ninguna lógica. Durante su presentación en la Comisión Lavallato, José Graña Miro Quesada reconoció que fue un error asociarse con la empresa Odebrecht para obras como la interoceánica o el gasoducto del sur. Fue para salvar un proyecto que al Perú le interesaba. Lo que queríamos era eso. No era de ninguna manera salvar a Odebrecht, que hoy nos arremetimos a haber sido socios de ellos. El Ejecutivo afirmó no estar enterado que la Procuraduría pidió investigarlo junto a Jorge Barata como cómplices por el delito de corrupción agravada por la obra del Metro de Lima. La calidad determina que tenemos que devolver o pagar una indemnización se hará. Se cumplirá con la ley de todas maneras. Acompañado del también ex-directivo Hernando Graña Acuña. José Graña dijo no recordar si su empresa se asoció con una compañía del ministro Martín Vizcarra, tal como reveló el congresista García Belaunde. Bueno, ya casi como modo de anécdota, en esta sesión los congresistas Mauricio Mulder y Edwin Donaire protagonizaron un duelo verbal en la Comisión Lavallato. El impasse ocurrió cuando el congresista de Alianza para el Progreso acusó al legislador Aprista de tener intereses en proteger a alguien porque no lo dejaba hacer preguntas a los representantes de Graña y Montero. Mulder respondió llamando cobarde al parlamentario y general del Ejército en situación de retiro, que por cierto no es parte de este grupo de trabajo. Presidente, que no venga con demagogias baratas, por favor, y que termine de una vez su alocución, porque si va a venir a decir que sus derechos están siendo conculcados, entonces ¿por qué no viene cuando la sesión es reservada? En ese momento ¿por qué no viene a hacer las preguntas cuando la sesión es reservada? Es que no hay cámaras, pues, lo que está haciendo es show, nada más. Pareciera que alguien quisiera defender los intereses de alguien con sus intervenciones. Congresista, a la orden, por favor, a la orden, al orden, por favor. Más bien, ¿qué interés estará defendiendo el señor Donaldez? ¿Qué contratos habrá tenido cuando ha sido comandante general del Ejército? La Fiscalía citará al presidente Pedro Pablo Kuczynski por las investigaciones del caso Odebrecht a fin de aclarar su participación en el Consejo Directivo de Proinversión en la fecha que se dio la adjudicación de la carretera interoceánica. Además, va a citar al abogado Juan Monroy y el exgeneral de la Oficina Legal de Proinversión Percibe Larde y a ocho personas más para que declaren ante el Ministerio Público. Y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha hablado sobre la investigación a la ex primera dama Nadine Heredia por lavado de activos. El fiscal ha dado una entrevista en una radio de Colombia donde ha confirmado que existen pruebas que la inculparían. Quisiera preguntarle si está sustentado, si tiene usted la prueba. Es que en el caso de Humala la plata la recibió directamente tres millones de dólares la esposa, Nadine Heredia. ¿Eso está documentado? Bueno, lo que tenemos hasta ahora son elementos de prueba bastante objetivos y lo que falta hacer y lo que está haciendo el fiscal ahorita es analizar jurídicamente la comisión del delito que se imputa que es lavado de activos. Estamos en esa línea. Ahora, elementos de prueba sí existen, ¿no? Es viernes, un poquito de paciencia. Le vamos a contar lo siguiente. Ahora los notarios van a poder celebrar matrimonios con el fin de acelerar las gestiones para que las parejas puedan unirse legalmente y de una manera más sencilla. La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó por unanimidad este proyecto de ley. La iniciativa busca descentralizar la labor de los municipios y ha sido considerada viable por el Ministerio de la Mujer que es lo que se busca ampliar las facultades del notario quien ya cuenta con la posibilidad de tramitar separaciones convencionales o divorcios. Un incendio ocurrió en el tercer piso de una casona en el Girón de la Unión. 16 unidades de bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas. Este inmueble fue declarado inhabitable. Las llamas se extendían con gran rapidez en el tercer piso de esta casona ubicado a una cuadra de la Plaza San Martín encercado de Lima. El incendio comenzó a las 10 de la mañana. En la casona funcionaban diferentes tipos de negocios y también viviendas. Uno de los trabajadores de una tienda de tatuajes conectó su máquina de tatuar provocando un cortocircuito. Desesperado salió de su tienda por ayuda. El pavor rápidamente invadió a todos. Sentí chispitas que sonaban en el cuarto se prendía la luz se apagaba la luz todo eso y dije mamá va a haber creo corto vaya a haber algo pasa que las palancas baja de todo se conecten los cestos y salimos afuera al lado del vecino las chiquitas comenzaban a salir humo, humo y de ahí comenzó todo. 16 unidades de diferentes distritos de la capital se desplazaron hasta la cuadra 8 de Girón de la Unión. Las cámaras de video que en los chalecos llevan los serenos de lima captaron los precisos instantes en que ellos y los bomberos ingresaron al lugar a rescatar a las familias que en medio del terror no sabían cómo escapar del fuego y la densa humareda. El tiempo jugaba en contra que algunos se rehusaban a abandonar sus viviendas como esta anciana que buscaba desesperadamente a su gatito y no quería salvarse sin él. El aterrado animalito asomó por un balcón y no sabía cómo escapar del fuego. Este otro hombre fue encontrado a tiempo sin aliento en el suelo de su pequeña habitación por la gran cantidad de humo que había inhalado. Por suerte no hubo víctimas fatales. El incendio se extendió a tres viviendas. La gerencia de defensa civil de Lima informó que una pared aledaña se dio por lo debilitada que estaba la estructura de la casona. Después de dos horas de arduo trabajo se logró cercar el área y controlar el siniestro. La casona fue declarada inhabitable y 12 familias quedaron en la calle. En medio de tanta desolación un respiro de alegría se sintió cuando todos divisaron al gatito de la vecina que todos creían muerto caminando por el techo de esta casa convertida en inservible carcasa. Bueno, y lo increíble ha visto las llamas de este incendio. Bueno, fue allí donde un policía realizó una labor heroica. Él ingresó al inmueble rodeado de fuego y rescató a cinco personas. El suboficial Juan Carlos Torres resultó afectado por el uno. Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras y esta es la imagen de un éurue, un valeroso policía que carga sobre su espalda a una mujer. La ha salvado de morir dentro de una casona que es consumida por el fuego. Entró una, dos, tres y hasta veinte veces debido al número de personas que se encontraban dentro del lugar. Las personas que se encontraban allí se aferraban tanto a sus cosas materiales y no querían bajar. Entonces, ante el incremento del fuego teníamos que, tenía que entrar a poder sacarlos porque allí entre las personas adultas que había, también había niños. entonces, mi prioridad fue los niños. Al suboficial de segunda Juan Carlos Torres Chanquetti de veintiocho años no le importó arriesgar su vida pero debido al humo tóxico tuvo que recibir atención médica y nos contó en exclusiva su testimonio. Nos encontraban en la Plaza San Martín en la Dirección y Control de Tránsito y entonces fui a ver a mi personal que se encontraba aquí en la Plaza San Martín y mientras yo pasaba por ese lugar es que me percaté. El señor bajó para requerir mi apoyo. Fue una persona que pidió su auxilio y, sin pensarlo dos veces, ingresó a esta casona de la Cuadra 8 del Girón de la Unión y logró salvar a hombres, mujeres y niños. Fueron 37 las familias damnificadas. Se quemó y hay plata inclusive, hay plata arriba. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado? Mi madre tiene como más de 20 mil dólares que había metido adentro. Subimos a querer pagar pero ya no pudo hacer nada. Ya era muy avanzado ya estaba casi por el interior dos. No pudo hacer nada. ¿Qué tenía ahí su máquina? Todo, todo, todo. Perdió regular. No es la primera vez que esta casona se incendia. Es por ello que el municipio de Lima tomó la determinación de clausurar el lugar de manera definitiva. Nosotros como Defensa Civil lo estamos declarando por la información que hemos recibido de los ingenieros estructuralistas. Lo estamos declarando inevitable en vista de haber colapsado el tercero hacia el segundo piso. Varios locales comerciales aledaños también se vieron afectados al no poder abrir sus puertas. El tránsito peatonal en la zona se mantendrá restringido. Un fatal accidente se produjo en Estambul, Turquía luego que un helicóptero chocara contra una torre de un canal de televisión. El impacto hizo que la nave cayera en una autopista matando a cinco de sus ocupantes todos ellos empresarios de alto rango. Se cree que la densa neblina causó el accidente. Un hombre con problemas mentales atacó con una hacha a varias personas hiriendo a una de gravedad en la ciudad alemana de Dusseldorf. El atacante logró darse a la fuga. Este incidente se produce luego que ayer ocurriera un hecho similar en la estación de trenes de la ciudad. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro decidió enviarle un curioso mensaje a su homólogo estadounidense Donald Trump pero lo hizo en inglés. Tom left them got to you mister Trump te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca y en Ecuador ya iniciaron las campañas para la segunda vuelta electoral considerada una de las más reñidas Lenín Moreno encabeza las encuestas sobre el ex banquero Guillermo Lazo para las elecciones del próximo 2 de abril ambos iniciaron sus campañas en Quito la llamadura no se lo entiende cuando habla castellano imagínense ustedes inglés bueno vamos a hablar de cosas más sanas más amigables el Papa Francisco va a realizar una histórica visita a Colombia del 6 al 11 de septiembre de este año el objetivo de su visita es impulsar la paz y la reconciliación en este país luego de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que puso fin a más de 50 años de violencia de esta manera el sumo pontífice se convertirá en el tercer papa que visitará Colombia quienes visitaron antes Pablo VI lo hizo en 1968 y Juan Pablo II en 1986 Largas colas se formaron alrededor del Estadio Nacional con el objetivo de adquirir entradas para el partido por las eliminatorias entre Perú y Uruguay este 28 de marzo desde muy temprano los hinchas se hacían notar con cánticos para la bicolor las boleterías se abrieron a partir del mediodía y el inclemente sol era excusa para que los hinchas abandonaran sus sitios muchos fanáticos se quejaban de la presencia de los revenedores en la cola sin obtener respuesta en la policía sin embargo todos confían en un triunfo ante Uruguay ya tenemos esa oportunidad de ganar los dos partidos y ya tenemos los seis puntos 2-0 gana Perú con fe Miguel Trauco fue entrevistado por la web brasileña Globo Esporte y explicó por qué lo llaman el genio al principio me empezó a llamar hincha después la prensa y la prensa ahí en Perú siempre le gusta agrandar las cosas entonces ellos empezaron a llamarme genio por la constancia asistencia de bol por los centros de bolas el volante el volante peruano Cristian Cueva apagó las alarmas que se encendieron alrededor suyo con una lesión sufrida durante un cotejo con Sao Paulo sin embargo el peruano reapareció en las prácticas de su club totalmente restablecido y listo para reaparecer el fin de semana Claudio Pizarro se convirtió en héroe con el Bremen al darle el empate final a su escuadra nuestro compatriota ingresó al minuto 76 y le basaron tres minutos en el campo para salvar a su equipo que intenta alejarse de la zona de descenso un centro pasado permitió un disparo que termina desviando el bombardero para abatir la portería rival y así anotar su primer gol de la temporada un gol que tardó 10 meses por su último tanto fue en mayo del 2016 y el circo del sol estrenó su nuevo espectáculo séptimo día inspirado en las canciones de Soestéreo la madre y el hijo de Gustavo Cerati vivieron emocionados este estreno un hombre al agua en una pecera de más de 6 metros de alto una luna roja personificada por un artista sola suspendida por su cabello actos inspirados en canciones temas de la mítica banda Soestéreo para Benito Cerati y gracias totales es ahora un gracias universal parece que es como una especie de consagración a otro nivel como mucho más extremo entonces siento que es como es como un orgullo y yo lo veo más como eso como una celebración y como una algo que le faltaba a Soda que se lo merecía ¿no? el otro día me acordaba de Gustavito cuando era chiquito que me decía mamá yo voy a ser artista yo voy a ser artista mamá y yo decía bueno y temblaba porque yo pensaba que los artistas se volvían locos tres anillos futuristas llamados ruedas de la infancia simbolizan la niñez de cada uno de los integrantes de Soda Estéreo porque el show bien busca reflejar el amor de la banda por la ciencia ficción 35 artistas llevan adelante séptimo día en un escenario poco convencional para el Circo del Sol pero que busca la interacción del público la historia se empieza a contar a partir de este joven que sueña con un mundo mejor y se siente atrapado solo cuando escucha la música de Soda Estéreo se siente libre una libertad en sentido también las primeras personas en disfrutar del espectáculo bueno a propósito del viernes las redes sociales se volvieron locas 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 luego que Shakira publicara un video bailando machata nada menos que con Prince Royce mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas de tus ojos mejor esquivo el polvo no quiero caer de nuevo en esa forma de locura mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas de tus ojos mejor esquivo el polvo no quiero caer de nuevo en esa forma de locura mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas de tus ojos y me olvido de tus ojos de tus ojos y me olvido de tus ojos